El presidente Luisa Binader ha estado en Bruselas, en la capital de Bélgica, que también es la sede de la Unión Europea, de la Comisión Europea, la cual dirige Úrsula von der Leyen, con la que Luisa Binader se entrevistó y ella anunció que fue una conversación más bien productiva y todo eso. Y posteriormente se anunció que con Latinoamérica se va a hacer una inversión de unos 50 mil millones de dólares. Esto porque la Unión Europea tuvo una cumbre con la, digamos, esa confederación de países que agrupa la CELAC, de países de Latinoamérica y del Caribe. Refrendó, por supuesto, von der Leyen, que República Dominicana es el socio comercial más importante que tiene Europa en el Caribe. Entonces, uno de los acuerdos más interesantes a los que se han revelado es que República Dominicana, junto con la Unión Europea, va a hacer una inversión y una construcción de plantas de tratamiento de residuo sólido con agua, de manera tal que se está buscando una suerte de trabajo a nivel medioambiental. Eso fue lo que dijo también von der Leyen, un desarrollo sostenible y verde. Eso literalmente dijo von der Leyen. Así que ha tenido varias réplicas esta visita de Abinader, estos anuncios y entre ellos a algunos disparatados de la oposición del gobierno, porque también hay que decirlo, ¿no? Están hablando inclusive de que qué hacía Abinader apretando manos de otros mandatarios, que qué suma eso al país. Cosas así, de magnitudes ridículas y de hablar por hablar. Una visita de Estado, de Estado no, es una visita importante la que hace Luis Abinader. No fue un viaje de placer, no fue un risor. ¿Tú entiendes? Yo no entiendo, o sea, usted va a decir algo, la oposición va a decir algo, coño, fundamentalo bien. El que se quejó de eso fue Fernando. ¿Me quejé qué? De que Abinader fue a dar la mano a Macron. No, yo no, yo no me quejé. Lo que pasa es que... ¿Tú eres de la oposición? No, lo que pasa es que anda circulando un video, que no sé si se hizo viral, no lo sé, pero un video donde Luis Abinader está muy entretenido con su celular en la cumbre, sentado y de repente lo sorprende el presidente de Francia a Macron. De repente, así como que está el volte ahí, como que no lo reconoce de una vez. Y después, ¿qué es lo que es? Llegó Macron y ¿qué es lo que es? ¿no? Y se para Abinader y lo saluda. Bueno, entonces, esa actitud, digamos, ha sido muy cuestionada por algunos periodistas en República Dominicana, pero diciendo, ¿de qué nos sirve, perdón, de qué nos sirve que el presidente Abinader vaya y salude de mano a Macron? ¿De qué nos sirve? En términos reales, ¿qué aporta eso a la economía o a las relaciones internacionales con la República Dominicana? Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo. ¿De qué sirve una estrechón de manos si no estás cerrando algún negocio, no estás cerrando una inversión que vaya a hacer el gobierno de Francia a República Dominicana? No fue a eso, no fue una reunión de negocios, fue a una cumbre donde se discuten diferentes tipos de temas, pero no es precisamente para que los presidentes se sienten, contraten o concreticen algunos negocios o que haya habido empresarios que se le acercaran a Abinader franceses para que haya un acuerdo y los franceses vengan y depositen su dinero aquí. No es para eso la cumbre, no fue para eso la cumbre, es más un protocolo de esos países europeos con los del Caribe para poder, de alguna manera, exponer los problemas que hay en cada país y lo mismo de siempre escuchar y dialogar, pero no fue, digamos, una estrategia para poder traer capital europeo a la República Dominicana. Yo creo que por eso fue que fue criticable eso. Bueno, cualquier escenario es bueno para negociar. Quizá usaron eso como excusa para intercambiar estrategias. Por ejemplo, Macron podría preguntarle cómo él se hace para mantener bajo control a los tigres del capotillo, ya que él tuvo un lío ahora en estos días. Tiene, tiene esa revuelta todavía. Sí, ¿por qué no? Puede hacer, pero ¿y quién controla? Disculpe, explíqueme otra vez eso de la nominilla. Ahorita vemos los grupos franceses de Dembou. Eso es lo que mantiene a los tigres tranquilos. En todo caso, no será un motivo para estarse alabando, echarse flores y demás, lo de un estrechón de manos, al final esas son cosas protocolares. Tal vez no sea el tema, tal vez no veamos un beneficio en este momento, pero son de los acercamientos que hacen los presidentes para poder hacer en el futuro negociaciones. Quizá de esos minutos o segundos de conversación sale una visita formal del presidente a Francia, o lo contrario. En esas reuniones siempre se hace para, de alguna manera, socializar. Por ejemplo, hubo una reunión, se me olvida ahora mismo, en México, que fue, que por cierto Abinader no fue, y mandó a la vicepresidenta, y ahí conoció a la esposa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Ellas no se conocían, y se hicieron tan amigas, hicieron tanta química, que la vicepresidenta invitó a la esposa de Andrés Manuel López Obrador a visitar el Palacio Nacional. No vinieron a hacer ningún tipo de negocio, ni ningún tipo de nada, simplemente que se cayeron muy bien, se hicieron amigas, y la invitó. Fue una visita personal. Sí, pero sirve de alguna manera, digamos, en esta política exterior, de demostrar la hermandad que hay entre México, por ejemplo, en este caso, con la República Dominicana. Esas cumbres, de alguna manera, sirven para eso, para dar esa percepción, y para poder, digamos, enlazar más, y afianzar más la amistad que hay entre naciones. Y eso me pareció un detalle muy bueno. De hecho, la vicepresidenta le regaló una artesanía a la mexicana, a la primera dama, y bueno, ya no es primera dama en México, ya no se llama primera dama, a la esposa del presidente López Obrador, y la esposa de López Obrador trajo un presente de artesanía indígena, y se la regaló a la vicepresidenta, y fue una reunión de plática, de ver cómo estaban los países, qué es lo que estaba sucediendo, y de alguna manera es parte de la misma relación exterior que tienen que tener los países. Yo creo que eso funcionó también allá en Europa. Ahora, mi pregunta sería, ¿Macrón no habla español, güey? ¿O Abinader habla francés? Porque se levantaron cuando saludó de una forma como hablando, yo no sé en qué idioma estaban hablando, güey, o estaban hablando inglés, pero se hablaron así como que... O a veces de inglés porque Abinader habla inglés. Porque estaban ahí esos dos, tres minutos... ¿Sabes que eso me recuerda? Eso me recuerda un chiste muy viejo. Van dos sordos caminando por la misma acera, pero en dirección contraria, y uno de ellos lleva una caña de pescar en la mano. Y el otro lo ve y le dice, ¡Oye, baste pesca! Y el que tiene la caña en la mano le dice, ¡No! ¿Qué no ves que voy de pesca? Y el otro le dice, ¡Ah, disculpa! Es que creí que ahí baste pesca. O sea, cuando vino a ver uno de ellos habló en español, el otro en francés y no se entendieron para nada, pero sonríen y se dan la mano. No sé, pero eso me hubiera gustado saber en qué hablaron, ¿en español o en inglés, güey? Seguramente en inglés. Porque hablaron, o sea, fue unos dos o tres minutitos, quizá, de una forma así muy, muy, como que sí te estaba entendiendo, güey. Es como una, digo, una pregunta medio pendeja a lo mejor, pero es como... Aunque no me sorprendería que Macron hable español, porque con la cercanía que tienen con España, quizá sea de los idiomas que les resulten muy útiles a los franceses. Bueno, pero también hay que decir, esta reunión no se hizo, no fue que cayó del cielo el asunto, ni es una cumbre inservible más. Europa necesita de Latinoamérica, porque actualmente la tiene fea en el continente africano. Rusia está metida en varios países, con sus empresas, con empresas rusas, sacando, haciendo extracción minera, tiene fuerte presencia allá. Igual China, que está financiando de diferentes países proyectos económicos importantes. Y Europa necesita un aire, un aire nuevo, y tiene que trasladarse a Latinoamérica. Por eso ha anunciado la inversión de más de 50 mil millones de dólares, unos 45 mil millones de euros. O sea, esa es la razón. Todo lo que estamos hablando aquí es cosmético, es chiste, más allá de eso. Una chanza, en un momento dado, había terminado una reunión con la Wonder Legend, y estaba chequeando el teléfono, como está haciendo ahora mismo nuestro charro bachatero. ¡Pam! Y le cayó el señor Macron. Ya, fuera de ahí, lo que queda es eso, especular y nada, y relajar y hacer chanza con el tema. Ahora bien, que esas inversiones se concreten, bueno, ya eso es otra cosa. Pero se trataron temas importantes. Yo creo que se puede concretar porque, como digo, lo necesita. Europa ya no es lo de antes, Europa ahora mismo es una segundona de Estados Unidos. Lo que diga Estados Unidos, ese bloque se ha erosionado muchísimo por la guerra con Ucrania. Alemania, por ejemplo, ha perdido su influencia porque compraba a muy buen precio el gas, el combustible que le vendía Rusia, lo ha perdido eso, ha tenido que comprarlo ahora mismo de países como Estados Unidos y de Canadá, con ese gasoducto que lo tienen todavía a precios mucho más caros. Entonces, es un tema que a nivel geopolítico le conviene mucho a la unión de países europeos.